Bueno chavos, da inicio el primer enfrentamiento de las semifinales y ya los participantes no pueden esperar más chavos, están pero ya listos para darse en la Mouser. Comenzamos con los primeros baneos chavos de parte de Borba, repite la estrategia de Veroman que ha sido banear prácticamente luchadores científicos, le banea a Antor Chumana, Mister Fantástico y el Sapo. Por parte del Veroman le banea Cork, La Mole y Overseer. Ok, cambió la estrategia que ha estado llevando a cabo Veroman el banear puro luchador científico, así que vamos a ver si le funciona en esta primera ronda chavos, vamos a ver qué luchadores van a escoger ambos participantes por el lado de Saitama Borba. Vemos que escogió a Nick Fury, Tigra y Moyo. Por parte de Veroman vemos que agarra Mordo, Bishop, Tigra, Abominación Inmortal. Veo que están escogiendo muy buenos luchadores ambos participantes, esto va a estar muy cerrado chavos, va a depender mucho de qué defensor deciden utilizar, qué atacante van a utilizar para los defensores. Borba agarra Killmonger y Nimrod, ambos luchadores muy buenos tanques en defensa, muy buenos para poder no ser derrotados, de hecho que se benefician también del nodo global. Sobre todo Nimrod puede llegar a ser problemático. Uy, 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 lo que le toca a Veroman, le toca a esa Penny Parker, que ustedes saben cómo ha dado lata durante todo este torneo, durante todo este nodo global. Es una de las mejores defensores que existen actualmente para este nodo global. Y pues como último atacante, más que nada Araña Traje Sigilo, ya saben que lo hemos visto de parte de otros jugadores que, pues bueno, ya fueron eliminados, utilizaron incluso a la Araña para bajarse a un Dr. Doom rango 4, imagínense. Vean ese Mr. Sinister que le funcionó a Borba para derrotar a Pepe en su última pelea. Vamos a ver si le funciona en contra de Veroman o busca un counter para poder bajárselo sin problema alguno. Y bueno, agarra Magneto para poder contrarrestar a esa Penny Parker, que se puede complicar muchísimo, ustedes lo saben. Aunque es una pelea un poco lenta, puede funcionar para bajárselo sin perder mucha vida. Y bueno, comenzamos con el despliegue de defensores, chavos. Vamos a ver qué estrategia tienen ambos jugadores, con qué van a iniciar. Inicia fuerte Borba aplicando a ese Nick Fury como defensor y el Veroman inicia con Mordo. Ambos luchadores son muy buenos defensores, pueden ser muy problemáticos, ambos muy diferentes. Entonces al Mordo no lo puedes aturdir porque te va a eludir si lo atacas y aparte tiene su acopio de poder. Ok, Borba parece ser que se va por la opción de Nimrod para intentar bajarlo. Sin embargo, Veroman va a utilizar a Penny Parker como atacante porque ya no le servía de defensora ya que le tocó a Magneto al Borba. Penny Parker es una muy buena opción para contrarrestar a Furia, sobre todo porque ustedes saben cuando va a conseguir su segunda vida no permite que se cure por la habilidad de ella. Y bueno, comenzamos con la pelea, chavos. Está haciendo unas cuantas paradas. Veroman tiene que tener cuidado para no perder su escudo completamente, ir cargando esas cargas de sentido arácnido para poder revertir la regeneración, hacerle un montón de daño de incineración junto con su especial 2. Y vemos que Borba está teniendo un poco de complicaciones, no pudo quitarle el acopio de poder. Y tiene que tener cuidado porque esas armaduras van a ir alimentando la dispersión mística de ese Mordo. Necesita que sea un poco más caritativo ese Mordo en tirar especiales. Está funcionando en este momento, le bloquea poderes, por lo cual está controlando un poco mejor la pelea. Y se acerca el Mordo, no se deja golpear por ese golpe fuerte. Mientras vemos que Veroman tira el especial 2 con Penny. No es suficiente el daño como para poder derribarlo a la primera. Le deja 11 incineraciones. Ya lo tiene casi al 15% de vida. Vamos a ver si le puede revertir esa regeneración al Nick Fury. Y bueno, le pone la anticuración pasiva. Mientras tanto, vemos que le está funcionando el Saitama. Está teniendo un poco de complicaciones al momento de tirar sus especiales. Sin embargo, no ha perdido casi vida. Le logra quitar la... Ah, no, perdón. Todavía no le ha activado la segunda vida a ese Nick Fury, aparentemente. Porque no se le ha quitado esa carga que tiene el Nick Fury, que es cuando da inicio a su segunda vida. Lo hace, logra revertirle prácticamente toda la regeneración. Baja ese Nick Fury, faltando 25 segundos. Vemos que Borba todavía no ha logrado vencer a ese Mordo. Y estuvo a punto de bajarlo, pero con este golpe fuerte lo logra. Se termina consiguiendo la victoria. Se la lleva Veroman por una diferencia de 1,200 puntos aproximadamente o un poquito menos, chavos. Vaya nivel que nos dieron estos dos jugadores. Muy buenas peleas de parte de Borba, que fue un poco más lento, pero no perdió nada de vida. Y nada que reprocharle porque fue una pelea excelente el haber terminado y haber podido controlar esa pelea contra Mordo. La verdad, enhorabuena, muy bien hecho, pero no fue suficiente para derrotar a Veroman. Y bueno, como defensor ahora de parte de Veroman, le pone abominación inmortal. Borba elige a Moyo. Ya saben que Moyo puede ser muy problemático. Y bueno, vemos que Veroman decide utilizar a la araña Traje Sigilo para bajarse a ese Moyo. Puede funcionar, pero es arriesgado, chavos. Es arriesgado y parece ser que Borba lo apuesta a todo. Lo apuesta a todo porque parece que no tenía un buen counter para esa abominación inmortal. Entonces, me imagino cuál es el plan de Borba. Transferir las desventajas de envenenamiento a esa abominación inmortal. Y debe tener cuidado porque aparte de que no va a recibir daño, le puede todavía hacer el daño de la intoxicación. Entonces, va a ser una pelea muy, pero muy complicada para ese Mr. Sinister. Sin embargo, puede funcionar, pero de todas formas va a perder algo de vida. Vemos de parte de Veroman que está controlando muy bien la pelea. Ya consiguió la precisión, ya consiguió la furia de la araña Traje Sigilo. Entonces, va a estar pegando como demonio. Va a hacer bastante daño. Ya se baja a ese Moyo, abajo del 50% de vida. El Moyo no ha activado tantos tokens. El Veroman está controlando muy bien la pelea. No deja que cargue golpe fuerte ese Moyo para resetear los tokens. Ahora no puede bloquear ningún golpe, ni él ni puede hacer que Moyo bloquee ningún golpe. El Lude perfectamente, casi entero ese especial 2. Decidió bloquear dos golpes de los cuatro que tiene ese especial 2 del Moyo. Por lo pronto, vemos a Borba haciendo una pelea muy, pero muy lenta contra esa Abominación Inmortal. Ha logrado resistir. No está perdiendo mucha vida. Vemos que la araña de el Veroman sufre de generación. Va a perder vida. Va a conseguir bajar a ese Moyo. Pero vamos a ver cómo termina esta pelea de Mr. Sinister con Abominación Inmortal. Señores, creo que no va a ser suficiente el daño que va a poder conseguir Borba para poder ganarle a ese Moyo. Recuerden que si no llegas a bajar al defensor vas a perder menos, muchos puntos. Sobre todo porque, vaya, faltan 20 segundos en la pelea y todavía le falta 67% a ese Abominación Inmortal. Ese es el problema de haber elegido a Mr. Sinister, que los envenenamientos no le hacen daño a la Abominación, por lo que se va a estar curando constantemente. El único daño que le vas a hacer con Mr. Sinister es la degeneración que aplicas al especial 1. Y listo, chavos. Termina la pelea. Se la lleva Veroman por muchos puntos. De hecho, desgraciadamente, no era un buen matchup. Lo agarró con la guardia abajo. No pudo lograrlo Borba en esta pelea. Y la primera ronda se la lleva Veroman con dos victorias. Vamos a ver cómo va en la segunda ronda. A ver si maneja un poco mejor ese deck que puede llegar a ser muy problemático del Borba. Así que, pues bueno, se van a mandar invitación ahora mismo, instantáneamente. Ya están listos para continuar con la siguiente pelea, la siguiente ronda, la ronda número 2. Borba necesita ganar para poder continuar. Si no, aquí se acaba todo, muchachos. Va con todo el vero, ¿eh? Va con todo. Va con todo. Comenzó muy fuerte. Muy buenas dos peleas. Bien sólidas. Lo consiguió muy bien. Y pues vamos a ver. Los baneos de Veroman en esta ocasión. ¿Cambia? No. Sí, cambió a un luchador, creo. Puso a Hulk Immortal en vez de otro que había baneado. No recuerdo muy bien. Pero era un científico. Nada más cambia de científicos. Por el lado de Borba. Borba decide mantener los mismos baneos que la partida anterior. Entonces, vamos a ver el despliegue de defensores. El draft de los luchadores. ¿Cuáles consiguen? ¿Quién le va mejor? Vemos por el lado de Veroman que le toca Hércules. Sunspot. Nebula. Que son muy buenos luchadores. Muy buenos counters para luchadores específicos. Sobre todo Nebula para todos los robots. Sunspot para luchadores como, por ejemplo, Nick Fury. Que puede funcionar muy bien. Hércules que también puede servir para bastantes. Mucha variedad de parte de Vero. Y mucha variedad de defensores de parte de Borba. Vemos que ese Bonnie Mau puede complicar bastante. No veo un counter sólido por el momento para Veroman para contrarrestar a ese Bonnie Mau. Y Hulkling también puede ser muy problemático. Y tampoco le veo un counter perfecto al Veroman para poder bajárselo. Entonces, vamos a ver cómo continúa este matchup, chavos. Luchadores interesantes, un poco diferentes a lo que tuvimos en la primera ronda, en la primera partida. De hecho, ninguno de estos luchadores fue utilizado. Como ustedes pudieron ver, no utilizaron ninguno de los dos. A Hércules no les salió. Entonces, en esta segunda ronda sí lo estamos viendo. Agarra al Kimping, que puede ser súper problemático en defensa como en ataque. Y pues bueno, al Veroman aparentemente le sale a Guardián. Ya saben que con Guardián ha logrado destrozar luchadores. Le serviría para el Ebony Mau, de hecho. Y vamos a ver, decide irse por Longshot para bajarse a ese Hulkling. En dado caso que se lo ponga en defensa. Entonces, ahí lo va a contrarrestar. Y bueno, no vemos que a Veroman no le tocó ningún luchador counter perfecto para Penny. El único que tiene es Hércules. Que ustedes saben, si Penny no se porta agresiva al momento de intentar conseguir las fuerzas con él. No le va a funcionar. Así que se lo tiene que jugar el todo por el todo. Lo más seguro, Veroman le ponga a Penny como primer defensor. Exactamente. Obviamente se le iba a ver la debilidad de que no tiene un counter perfecto. Entonces, se la va a tener que jugar el todo por el todo. Borba, muy buen luchador. Drafteado como defensor. Doctor Doom, un luchador que tiene mucha vida. Posiblemente se vaya con Red Hulk. O se vaya con Sunspot. Cualquiera de los dos luchadores va a funcionar muy bien para Veroman. Vamos a ver con qué luchador termina decidiéndose. Y vamos a ver si Borba forfitea la pelea o no. Ok, va con todo. Va con todo Veroman. Decide irse por el daño masivo de Hércules. Todavía lo puede hacer. A pesar de tener desventaja de clase. Le puede funcionar. Y pues se va a poder salvar de esa inmunidad al aturdimiento. En dado caso que le aplique alto voltaje Doctor Doom. Así que vamos a ver cómo funciona esta pelea. Recuerden, Borba necesita que la Penny sea muy agresiva para poder conseguir las fuerzas. Y damos inicio a la primera pelea, chavos. Hércules de ambas partes atacando. Vamos a ver si lo consigue. Consigue el primer interceptado al Borba. Falla la segunda. Recibe un poco de daño. Mientras tanto, vemos a Veroman comenzando un poco más lento. Baiteando el especial 1. Eludiéndolo perfectamente. Consigue una carga. Mientras tanto, vemos el Borba que le hizo bloqueo automático a la Penny. Se está complicando. Ya perdió casi 20% de vida. La Penny todavía está con bastante vida. Posiblemente veamos al Borba que termine antes su pelea. Consigue que Penny le haga especial 2. Por lo cual, no le va a hacer mucho bloqueo automático. Vamos a ver si logra tirar ese especial 2. Para que le haga algo de daño a esa Penny. Y que no consiga su especial 3. Por el otro lado, vemos que el Veroman está teniendo problemas al bajarle vida a ese Doom. Elude perfectamente ese especial 2. Y consigue la interceptada con las destrezas. Muy bien. Tira el especial 3. Borba va a aplicarle, creo que la personalidad explosiva. Y como va a tener indestructible, no va a perder vida. Entonces, es una muy buena opción para tratar de deshacerse de ese escudo. Que es un problemático. No le dio tiempo. Expiró esa ventaja de indestructible que le podía servir. Y bueno, vemos que Vero todavía no le ha bajado ni la mitad de vida. Borba terminó de bajar esa Penny Parker. Por lo tanto, lo más seguro se lleva esta pelea. Hace muy, pero muy buen daño, Vero Man, a ese Doom. Y termina eludiendo erróneamente. Falla el primer golpe de la eludida del Dr. Doom. Y se lleva un gran daño. Pierde toda la vida prácticamente de Hércules. Va a conseguir bajarse aparentemente a ese Dr. Doom en el último momento. Y lo consigue. No le tira el especial 3. Pero no va a ser suficiente. La pelea se la lleva Borba. Esto era lo que necesitaba para mantenerse con vida. Y así intentar conseguir esa ronda para poder igualar las paces. Y vamos a ver si puede haber una tercera ronda en estas semifinales. Muchachos, muy bien. Vemos que va a dar inicio la segunda pelea. Vamos a ver qué luchadores van a aplicar en defensa ahora. Yo creo que la desventaja en este momento la tiene Borba. Porque veo que Vero Man tiene muy buenas opciones para bajarse a todos los luchadores que tiene de defensor Borba. En esta ocasión le ponen a Mordo. Muy buena opción para Borba. Esta es su oportunidad para ganar 2 a 0. Vero Man opta por Sunspot para bajarse ese Kingpin. Puede funcionar. Solamente que tiene que tener cuidado de que el Overpower, la subyugación, no lo golpee ni siquiera en defensa. Porque Kingpin cuando tiene esa habilidad activa pega como demonio. Pega mucho incluso en defensa. Casi como Doom. Entonces mucho cuidado debe tener. Debe interceptar como lo hizo al inicio de ahorita de la pelea. Consigue su primer Overpower. El Kingpin le está bajando buena vida. Vemos por el otro lado que Borba comenzó fallando un poco con Tigra. Está siendo muy pasivo ese Mordo. No se está portando como debería. Le quita la copia de poder al Mordo. Va consiguiendo un poco de rango la Tigra. Sin embargo, vemos que no está tan duplicada su Tigra del Borba. Por lo cual, pierde sus habilidades de Tigra donde hace muchísimo daño. Falla el golpe fuerte. Le golpea ese Mordo y pierde ya casi 30-40% de vida. Por el otro lado, vemos a Vero Man que está controlando esa pelea perfectamente. Pero vean ese Kingpin. Llegó a tener 5 subyugaciones. Imagínense, un golpe que se llevara solamente incluso en defensa podría perder muchísima vida. Entonces, es digno de respetar esa pelea porque un error, chavos. Un error y puede perder completamente toda la pelea. Vemos que necesita interceptar sí o sí. Lo consigue y una pelea perfecta de parte de Vero Man termina al 100%. Por el otro lado, vemos que Tigra se está bajando ese Mordo, pero no es lo suficientemente rápida. Tuvo complicaciones a lo largo de la pelea. Perdió sus ventajas. Perdió su daño. Por lo tanto, no va a conseguir esta victoria. Y esto se empata, señores. Vamos a ver una tercera pelea en esta ronda número 2. Y estamos a punto de terminar la pelea con Tigra. Tigra se logra bajar ese Mordo, pero no fue suficiente. Como les había mencionado, esta victoria se la lleva Vero Man. Y vamos a ver qué luchador va a colocar Borba para la tercera pelea. Porque necesita esta victoria. Necesita pelear perfectamente si quiere continuar participando. Vamos a ver. Le toca. Es el turno de Vero Man. Le pone Nebula. No tiene una muy buena gran opción para darle a esa Nebula más que Bonnie Mau. Yo creo que va a optar por Bonnie Mau como atacante. Elige a Manthin como defensor. Obviamente, Vero Man va a utilizar a Red Hulk porque es una buena opción. Es inmune a veneno. Va a seguir consiguiendo ventajas en él, por lo cual le va a alimentar la dispersión mística. Entonces, una de las oportunidades que tiene Borba es que su Manthin no quiera utilizar especiales porque la pelea que tiene Red Hulk en este momento es una pelea perfecta para él. Sin embargo, la pelea que tiene Borba decidió ir con Hulkling para bajar a esa Nebula. No va a hacer tanto el daño, por lo cual depende mucho del error de Veroman para poder hacerse con la victoria y alargar este enfrentamiento. Muchachos, vemos de parte de Veroman que está consiguiendo ya cuatro cargas de calóricas o de calor en Red Hulk, lo que va a ir incrementando su daño. Recuerden que el límite son 10 y puede llegar a ser un daño bestial tanto en defensa como en ataque. Vemos que Borba, por el otro lado, ya tiene a esa Nebula casi al 50%. Activa el indestructible por el nodo de Bulwark, desgraciadamente. Y el Veroman poco a poco va acercándose a él. Lo golpean, golpean a Veroman. Esto puede complicar un poco la pelea. Al final va a poder recuperarse un poco con Red Hulk. Se alarga un poco la pelea, puede terminar al 100%. Vemos que se está portando muy mal, pero vemos que de parte de Borba, ese Hulkling le está funcionando de maravilla. Parece que va a terminar la pelea mucho antes que Veroman y se lleva esta pelea, chavos. Vemos que Veroman todavía sigue batallando contra ese Mantin. Va a terminar al 100% de vida también, pero les decía, todo depende de Veroman. Y no tuvo a una muy buena pelea, a pesar de que va a terminar al 100%. Mantin es un luchador muy tanque. Borba peleó perfectamente contra esa Nebula. Se atrasó un poco por el tema del nodo global, pero logró vencer muy bien a esa Nebula, perfectamente. Y a pesar de que Veroman termina con 100% su pelea, esta pelea se la lleva Borba y es set. Game set, vámonos, uno a uno, chavos. Se empata esto. Vamos al tercer enfrentamiento, la tercera ronda, tres últimas peleas. ¿Quién va a ganar? Esto se puso bueno. Señores, se puso muy bueno. Hora de mandarse invitación. En unos momentos se van a mandar. Vamos a ver qué tal. Acepta Veroman la invitación y ya están listos para iniciar la tercera. La definitiva, chavos. ¡Qué difícil, eh! ¡Qué difícil, muchachos! Creo que Borba posiblemente repita baneos. Así es, repitió baneos por parte de Veroman. Repite baneos también, aparentemente. Todavía está decidiendo un tercer luchador para poder banear. Banea Corp como en la primera ronda. Y bueno, tenemos luchadores baneados, chavos. Cinco luchadores. No, cuatro luchadores científicos dentro del pool de baneos en ambos luchadores. Vemos que Veroman escoge a la araña traje sigilo. Le funcionó muy bien en la primera ronda cuando se bajó a ese mollo por el lado de Borba. Vemos que agarra a Electro, un luchador no muy usado como defensor. Entonces, va a tener que utilizar un luchador que no reciba daño contra ese Electro, Veroman. Si no, va a perder esa pelea. Vamos a ver si le sale algún luchador que puede ser útil. Y le sale a Arcángel. Arcángel le puede servir al inicio. Obviamente, perdón. Al Arcángel le salió al Borba. Estaba viendo la pantalla errónea. Y bueno, vamos a ver si todavía le sale algún luchador. Por lo que veo, no tiene ninguno el Veroman. Vamos a ver qué luchador va a terminar utilizando. La araña traje sigilo no le va a servir mucho. Vemos que tiene un poco más de suerte Borba al momento de los luchadores. Le salió luchadores como Arcángel, Hércules. Y por primera vez le toca Penny como defensora o atacante. Que también lo han visto que puede ser utilizada. Vemos que Veroman le sale también a Hércules una muy buena posible opción para bajarse a esa Penny Parker luchadora que puede ser muy complicada en este torneo y en este nodo global. Y vamos a ver qué decide. Está pensándolo mucho. Ve que el contrincante tiene muy buenas opciones para poder pelear en esta última ronda, chavos. Sinceramente, si me preguntan quién tiene mejor deck, no lo sé. No lo sé. La habilidad de Veroman se demuestra que puede utilizar cualquier tipo de luchador. Y puede utilizar un luchador que ustedes tal vez no se imaginen y bajarse al defensor. Por el otro lado, vemos que Borba tiene muy buenos tanto defensores como atacantes. Quizás más atacantes, pero atacantes buenos que a la larga le puede servir para bajarse a cualquier defensor que le ponga Veroman. Vamos a ver el primer defensor de parte de Veroman decide irse por Nimrod. Nimrod, buena opción. Y bueno, Borba y va por el Electro. ¿Qué luchador va a utilizar? Veroman decide irse por Ebonimau. Ebonimau tiene daño que no es directamente físico, por lo cual aparentemente creo que no va a recibir daño con golpes medios. Entonces va a tener que combinar sus golpes que solamente sean medios, tengo entendido. Ahorita lo vamos a ver en un momento. A pesar de tener desventaja de clase, puede funcionarle. Borba se la juega el todo por el todo. Va contra Nimrod. Hércules, buena opción para bajarse a Nimrod. Eso sí, no va a poder depender mucho de los poderes. Y bueno, vemos que Veroman está bajándole vida a ese Electro. Y no está perdiendo prácticamente nada. Perdió justamente con ese segundo golpe del golpe fuerte. Sí va a perder algo de vida, pero no va a perder tanto por el daño de la degeneración que va a ir haciendo. Entonces, la ventaja aquí la va a tener Borba siempre y cuando no reciba daño de parte de Nimrod. Y logre recuperarse con las desventajas que le aplica. Desgraciadamente, ese especial 2 de Hércules con Interceptar solamente consiguió dos crueldades. Por lo cual, el daño no fue tan fuerte. Sin embargo, está haciendo muy buena pelea. Del otro lado vemos a Levoni Mau le pone 9 de generaciones a ese Electro. Le aplica unas cuantas más al aplicarle Falter. Y parece que se va a bajar a ese Electro. Pero Borba termina ante su pelea. Al mismo tiempo, terminaron su pelea, chavos. Pero vieron la clave cuál fue. Veroman perdió vida al atacar al Electro con algunos cuantos golpes físicos. Que tuvo que sacrificar para poder terminar la pelea, chavos. No fue suficiente. Esta pelea se la lleva Borba. En este momento, chavos. Veroman tiene que ganar si quiere alargar esta pelea y esta ronda al mejor de tres. No tiene de otra. Tiene que ir con el mejor defensor. A Borba le toca... ¿Qué pasó? Permítanme, permítanme. Ok, Veroman sigue peleando, pero aparentemente perdió transmisión. No, perdió transmisión al Borba. ¿El Borba? Ok, el Borba... Sí, sí. Borba, Borba, se no está grabando o screen para acá. No, está muteado, güey. Una pena, chavos. No se ve la pantalla de Borba, por lo cual vamos a tener que... A ver... Poner solamente la de Veroman. Sí, perdimos señal. Perdimos señal de la pelea de Borba. Así que vamos a tener que nada más sintonizar la pelea de Veroman. Esperemos esté grabando o no sé qué haya pasado. Pero bueno. Chating? No, no, no. It's not cheating. Ok, bueno. Vemos que Veroman inicia la pelea un poco con problemas, chavos. Ok, con un poco de problemas. Hace golpe fuerte para ir cargando y manteniendo la habilidad de Tigra. Pierde algo de vida al inicio de la pelea. Sin embargo, se está beneficiando un poco del Power Lock. Entonces, se está recuperando algo de vida. Hace que falle el especial 1 de Nimrod. Le va a funcionar muy bien. Va a terminar su pelea, obviamente, muy rápido. Uy, y lo termina golpeando el especial 1. Pierde las habilidades, los sentidos primarios de Tigra. Por lo cual, va a alargar un poco la pelea. Pero lo tiene controlado. Uy, lo terminan golpeando. Se pone un poco nervioso Veroman. Desgraciadamente, está perdiendo algo de vida. No podemos saber si Borba ya terminó su pelea. Pero por lo que estamos viendo... Vamos a ver. Vamos a ver si Borba ya terminó su pelea o no. No sabemos si se le desconectó. No sabemos qué le pasó. Pero Veroman está siendo golpeado mucho. Está fallando con Tigra. Se le nota nervioso. Está al 40% de vida. No parece que le esté yendo muy bien en la pelea. Está perdiendo demasiada vida. Posiblemente pueda bajarse a ese Nimrod. Y vamos a ver... Vamos a ver cómo termina esta pelea. No sabemos del otro lado si Borba está peleando o no. Y por lo pronto, Tigra está recuperando algo de vida. Pero no sabemos si va a ser suficiente. Lo vuelve a golpear el especial uno de Nimrod. Lo termina golpeando nuevamente. Una muy mala pelea de parte de Veroman. Esa pelea debió de haber terminado en los primeros 30 segundos. De hecho, no va a conseguir bajárselo. Y time out, chavos. No sabemos cómo terminó la pelea de Borba. Borba ganó, pero... Pero... Hay que esperar, chavos. Hay que esperar. Él pudo hacer su pelea. Esa pelea de Red Hull contra Nebula era 100% posible. Y bueno... Vamos a ver... Coop no es que podamos hacer eso. No es que podamos hacer el rerun. Pero... Son cosas que suceden... Y sí, Coop, no es cheating si no está compartiendo la pelea. Es como... Es solo un problema técnico. Nosotros vimos cómo Borba jugó durante el torneo. Y esta es la primera vez que... Y él tiene la ventaja ahora mismo. Como... Él ganó la primera matcha. Así que no tiene que cheat por nada. Así que no es cheating. Es solo un problema técnico que tenía cuando estaba compartiendo la pelea. Así que no es cheating. Y sí, chavos. Sí. No voy a mentir. Borba stream no funcionó. No cambió la outcome either. Sí, no. Como... Beroman... Tuve la oportunidad de defeat Nimrod en los primeros 30 segundos. Porque Tigra es una muy buena matcha para beat Nimrod. Y ignorar la nota global. Así que fue todo su culpa. Y Borba hizo un gran trabajo. Llegaron contra esa nebula. Infortunadamente, no vimos el match. Pero él hizo un gran trabajo. Solo mirar el resultado. Y sí. ¿Quieres repetir? No, no. Creo que no vamos a repetir. Sí. Vamos a ver si el Borba se puede desmutear en este momento. Vamos a ver. Está muteado. Permítame. Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. Bora, 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 bora. Cara, no vi que tenía caído, veli. Estaba en medio de la lucha. Sí, sí, sí. Só vi a galera me marcando en el WhatsApp, mano. Sí, pero... Fue una buena lucha. ¿Tiene la oportunidad de enseñar la última parte de la lucha? Por favor. Só soltei a uno hasta él ficar con 10 cargas. Y bati, solo. Sí, sí. Yo sé, yo sé. La lucha del Rulke contra la Nebula es muy fácil. No tiene problema ningún. Y el Veromán no hizo una buena lucha contra el Nimrod. Él le falló mucho. Entonces, ¿hay como enseñar la última lucha, los estatus, los puntos que usted conseguió para la gente aquí conseguir ver el canal? Só un minuto. Deixa yo ver aquí. Ronda 3? No está apareciendo la lucha. El Veromán tiene... A ronda 3, a ronda 3. Ahí está, está ahí. No. No. No está. Está mal. Calma ahí. Reseta el juego. 2. Reseta. 3. Sí, chavos. El Veromán tenía la ventaja en esa pelea. Sí, chavos. El Veromán tenía la ventaja en esa pelea, pero fue un error de él, chavos. Tigra se baja fácilmente a Nimrod. Fue error de él que no peleó bien, desgraciadamente. Y pues sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora. No, no, no. Ahora sí. Ahora deu. Ahora deu. Ok, voy a mutar ahora eso. Bueno, se puede escutar, ¿tá? Bueno, chavos. Esta es la ronda número 2. Es la ronda que Borba no pudo sharear con el Discord porque a veces suceden este tipo de cosas, chavos. Suceden este tipo de problemas en el que se desconecta. A mí incluso me ha pasado. En esta ocasión le pasó a Borba. Borba es, de hecho, la primera que nos pasa, pero independientemente del resultado, vemos que la pelea de Veromán no fue muy buena pelea contra ese Nimrod. De hecho, no pudo bajárselo. Y pues independientemente si Borba no hubiera hecho una buena pelea o se hubiera bajado a esa nébula, posiblemente también habría ganado. La diferencia de puntos fue muy grande. Entonces, sinceramente, el no haber mostrado una pelea súper básica, vean el tiempo de lucha, el tiempo de duración de la pelea de Red Hull contra Nebula fueron 99 segundos. Estamos hablando de más de minuto y medio, un minuto 40 segundos casi en la pelea, casi da timeout también. Entonces, fue una pelea súper justa y pues ni modo, son cosas que suceden y pues sí, chavos. Borba a la final. Borba. Está ahí. Hola, hola. Nossa, cara. ¿Qué que aconteceu? Fue bien. Cara, cara, nessa última luta, o brilho da tela, velho, automático, ficou todo escuro. Tive que botar o celular no escuro para tentar enxergar, meu amigo. Nossa. Nossa, velho. Olha, eu pensei que eu ia perder já, velho. A primeira foi horrível, o pique, velho. Aquele sinistro contra o... Eu achei mesmo. Eu achei mesmo que... Horroroso, velho. Foi muito mal. Foi muito mal. Horroroso. Mais de un desistido, o mesmo ban, né? Sim. Mas parabéns, 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 cara. Agora só vou contactar o Fintech para vocês começarem, tá? Vou deixar 10 minutos de break. Você pode voltar daqui a 10 minutos, tá? Eu vou reiniciar o PC para não dar esse problema de novo. Beleza, beleza, beleza. E estamos juntos, tá? Valeu, valeu. Um abraço, valeu, galera. Vamos voltar. Ok.